¿Qué es el Servicio Bariográfico Nacional? El Servicio Bariográfico Nacional es una red de monitoreo de nivel del mar en todo el país. Tenemos estaciones ubicadas tanto en el Pacífico como en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Es sumamente importante monitorear el nivel del mar porque así podemos caracterizar mejor todos los fenómenos que lo alteran. Como por ejemplo, los tsunamis. Si nosotros queremos tener una planeación adecuada de rutas de escape ante la ocurrencia de un tsunami, debemos conocer bien cómo es que el tsunami afecta a esa localidad y cómo es que afecta al mar. Otro ejemplo es el incremento del nivel del mar debido al cambio climático. Si queremos saber cómo está afectando el cambio climático a México, necesitamos datos medidos en las costas de México que nos digan si el nivel del mar está subiendo, si está bajando y a qué ritmo lo hace. Para consultar información del mareográfico tenemos nuestra página web que es www.mareografico.unam.mx